la esquiva que acabo de hacer tenia ganas de hacerle un taclip pero en fornaid no se puede hacer eso ¡Suscríbete! 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 Para comprarme mañana a la novia de su skin O me compro el baile de Abre Infinito ¿Cuál? ¿Cuál? La Brazer La verdad que el Abre Infinito está guapo Pero una skin Mejor restar la skin Me faltan 50 pavos Mañana me la compro Oh cierto que tiene Ya conseguiste eso de 108 pesos ¿Qué cosa? ¿200 XP? Tú estás en nivel 75 WTF Te falta un nivel para tener Por eso Me faltan 8 estrellas Te faltan 2 nomás Oh, ¿tienes 2 estrellas? Si Ya no tienes ninguna visión más para ser cierto ¿Qué, qué, qué? No tienes ninguna misión más para ser No Tengo una pero es de tirolinas Y no hay tirolinas Jornay está bollado Es una mierda Yo de aquí Salgo de aquí como a la Una Y me acuesto A las 3, 4 de la mañana Viene celular Ah, si algo nos estamos hablando con Legends ¿Qué, por celular o en...? Por celular Ok, ok Yo creo que a Legends la novia ¿Qué? Mira, mira esto Viroder Viroder Mira esto ¿Qué? Ah, es por esa esquina Es por la esquina A mí también me pasé eso la otra vez No se acuerda En mi isla de neón Oh Ah, vamos acá No veo dónde está apuntando Oh ¿Tú por qué le pones esa mochila tan asquerosa El de arriba versión perro? No sé No es tonto No Ah O el meme ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías Eso sería típico ley en 5 años No, no puede ¿Tengo un cofeta? Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Sabe lo que va a pasar No se ha escuchado esa canción ¿Qué? Ahorita le mando una canción por WhatsApp La canción que estás escuchando Sí la he escuchado La que estoy cantando No la que estoy escuchando imbécil La que estás cantando Dije, creo Sí o la que estás escuchando No No la mía Ya no se acuerda ni de lo que dice el imbécil Así de acabado lo tienen las drogas Ya tengo un ojito Hay una aquí Hay una aquí Hay una aquí People Se están curando De lo que se cure Está aquí ¿Entonces puedo ir? ¿Tengo que ir o...? Pues tengo que ir Ya voy ya Me quedé huyeo Me quedé huyeo Allá Coge ese cofre y voy Bueno, pues sí puedo saltar acá Sí, ya le llego ¿Uno muerto? Bueno Solo vi, solo vi Déjamelo Déjamelo Yo quería matar a Nausko A Pico Yo pensaba que llevabas dos kills No Ah, tengo un mini Vea No, yo tengo Yo tengo Yo tengo ¿Cómo? Gente ¿Dónde? Apúntalo, apúntalo Voy Ah, ojalá Se asomara Casi se lo pegó Pero se agachó Dime dónde Apúntalo otra vez Allá, allá abajo Ataca, ataca La vida ya le quedó Perdón Y acá tengo uno Creo que está acá abajo Ah, no Está aquí, está aquí Me mató Rota de mierda Está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Dónde está? Tranquilo Está ahí, está ahí ¿Qué? Por eso no me gusta Cargar en salvaje Disparo Disparo hacia adelante Y yo ya Y yo estaba atrás Y aún así me dio Iba a Iba a Iba a Puta 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 Qué azco Puta Qué azco a mi se me hace que esa risa suya es toda gay porque esta riendo asi la gente se me dejó su fue a jugar con sus amigos con quien esta jugando pues esta jugando escuadron puta que asco simple bayer sin que? simple bayer es el bayer ese r hay el bayer hermosa tu mejor amigo no se quien es pero supongamos que si por que quiero caer ahi? hasta que no salgamos vivos de ahi yo por ahi no paso le voy a dar una simple solucion para salir vivos de ahi no mire dentro y salgo donde a que casa caigamos los dos juntos matelo matelo me mata uno con sopeta doble vamos vamos justamente lo que queria chaval ese fue el que lo mato si parece que la muñeca se esta tirando el agua a la teta creo que hay mucha cocaína me esta haciendo mal jajaja el yo a ti le creo yo tambien yo tambien figure me mata tío me imagino meού me mata cachal jug me mata se se ¡Suscríbete! Perdón por no esperarlo, pero de pronto me llega gente. ¿Qué le llevo? Cualquier cosa, me da igual. Mira, Popol. No sabía lo que estaba haciendo, pero me salió bien. Yo creí que iba a darme contra el techo y volví a caer, pero no. Yo iba a intentar construir. Chumper. Es chumper y estúpido. Esa risa suya me estresa. Ríase como siempre. ¿Qué? Ríase como siempre. Parece que es riéndose así. Sí. Ay, explúzme. Sí. Déjame. ¿Qué es mi favorita? Es de la amigas, son una suciedad y saben lo que va a pasar, saben lo que va a pasar. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Excuse me, I am sonri. No, es que le pego por esa risa que hay. Me voy a silenciar. Ok, voy a silenciar. Ok, voy a silenciar. Aquí ya está. ¿Esto está haciendo algo? Sí, hay gente. ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡Tiense, miento! ¡Qué manco que era, Klingota! Báilale, báilale. No, me quiero en guerra porque no quiero jugar solo. ¡Qué manco que era! ¡Qué manco que era! ¡Cordón se llama! ¡Nombre bueno! Me voy a poner así. ¡Cordón! A mí se me hace que se quería poner otro nombre. ¡Cordón! Porque eso es lo que es, un fastidio en los dientes, un grano en el pop. ¡Cianes Juanes! ¡Cianic! No, Cianes. ¡Cianic! No, Cianes. Se me huyó eso, no me deja moverme. Se me huyó eso, no me deja moverme. Miren el amigo de Epic. ¿Qué? Se me deja. Ahí va a salir Pepito y Lenito conectado, jugando creativo. ¿Qué? El malo del barrio. Dígame Juan de. Fuerza LOL. Y no... Y no... Y no... Ucranul. ¿Qué? No, Cianes. ¡Fuerza LOL! ¿Qué? ¿Qué? ¡El más malo que alcanza! Ay, vamos a unirnos a este tipo, yo te invito. Me invito Pepito y Lenito. A ver. ¿Me invito? Sí. Muy bien. ¿Qué? Quiskotel, quiskotel me invito a volver. me están matando no me está llegando eso no me llegó uno gigote me están matando no se que hice jugar a mi hermano o no ay ay mi pelo, mi pelo, mi pelo si es que no, mañana no amanece vivo veo yo invíteme expulsa apoyo para uno ya invíteme mi padre deja que me entera por dios también se volvió el swish que? me compre el duck infinito y lo devolvi es aquí el tipo y también se me devolvió el swish anda, anda al chat de juego hola 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 héroe, tu sabes como cambiarte de juego a juego si, pero tienes que entrar a la partida hola, hola 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 Me asusta Deme un beso Me quiere dar un beso No porque usted no me quiere dar un beso Muchos Si me metió un arroz Esa mascarita me gusta Ay es que he tenido uno por esta Deme Ay que delicia de beso Se porque unos besos tan ricos Que no doy una vez No 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 Que es coca de verga No no le regaló más cosas miran el nombre de épica el tipo se llama pepita el nenito a conquistó el pepito si la hecha de juego hablando el tipo buenas en este modo está hablando yo no así es malísima es malísima repito el nenito es malo un picazo entonces es muy malo ahí se me muerde mira no hay ahí se puso en el grupo pepito pepito pepita la nenita habla ah bueno que quiere editar el ah bueno el manquito tratando de editar y es verdad que los perros sudan por lasورadas hmm hmm ya media Ос ol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El White! ¡No me quería hacer el L-2-R2! ¡Ah, no! ¡Suscríbete a la rata! ¡Sí, y le sentí a la rata! Yo por qué le gané manco mierda Te imaginas que son youtubers muy famosos? Este es un clan muy bueno pero que sea manco Esto hubiera sido un headshot de Picardo No, rata de mierda curándose Pa' que siga tumbando y curándose ratona Es que quiero jugarle a uno de vida Pa' ver si le gano A ver, a ver, vamos a ver A uno de vida A uno de sniper Ya, ya, ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no. No, no, no Gracias.